¡Suscríbete al canal! Y tu No te cagas No te cagas No te cagas No te cagas Tengo que ser Que te estás triste Y te vengo a la mano Por lo que has sido Nos quedas hablando Quiero con tu vecina Dale con che No te lo jucarás Te puedo no cantar En mi lado ¡Gracias! ¡Gracias!